RETURN RENT CARD Primero, presiona la opción RETURN. Segundo, presiona el criterio de búsqueda de la transacción, número de folio, de transacción o de tarjeta. Tercero, coloque el número correspondiente y presiona ENTER. Cuarto, para confirmar que es la transacción correcta, presiona CELC. En caso de que sea incorrecta, puedes realizar la búsqueda presionando PREV o PROX. Quinto, si es la misma tarjeta, presiona NO. De lo contrario, presiona SÍ y deberás deslizar, insertar o introducir los datos de la nueva tarjeta. Sexto, introduce el monto final a cargar al cliente y presiona ENTER. Séptimo, confirma el monto y presiona ENTER. Octavo, confirma la fecha del RETURN y presiona ENTER. Noveno, confirma la hora del RETURN y presiona ENTER. Recibirás tu voucher. Por último, presiona SÍ para imprimir la copia del cliente. Colombia, por último, la rC. Com lic se des therapeutico al cliente. Noveno, confirma la copia del cliente. Me chuck谢 pre希望 más obstártfo aquí. StYour 몰랐ar Novena.